El titular de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, dijo que a pesar de que el coronavirus afecta con mayor frecuencia a adultos mayores, la población joven constituye un porcentaje significativo de los pacientes que requieren hospitalización. La ONU informó que 12% de los casos de personas que se encuentran en las unidades de emergencia de los hospitales de todo el mundo tiene menos de 50 años, por lo que consideró que los jóvenes no están a salvo durante la pandemia. Adhanom Gebreyesus dijo que este virus puede llevar a los jóvenes al hospital durante varias semanas, incluso causarles la muerte. Además advirtió, aunque no se enfermen, las decisiones que tomen sobre a dónde ir pueden marcar la diferencia entre vivir y morir para otra persona. También mencionó que muchas zonas de conflicto no tienen la infraestructura para abordar una pandemia, por lo que la carga del coronavirus puede hacer que los brotes de cólera, sarampión o fiebre amarilla queden desatendidos. Hasta el momento, a nivel mundial se han confirmado más de 210.000 casos de COVID-19 y 9.000 fallecimientos. Consideró que se deben redoblar esfuerzos y hacer todo lo posible para detener la transmisión y salvar vidas.